Empezamos este proyecto hace cuatro años, fue cuando nos dimos cuenta que había un gran mercado para el mosaico artesanal, sin embargo los arquitectos llegaban a tener problemas con tiempos de entrega y calidad, así que en todo de mosaico nos enfocamos a darles esa solución a ellos. Aquí es en donde los arquitectos y diseñadores pueden plasmar en pisos, muros, techos, lugares de acento, su propia identidad. Marcelo, algunos hoteles, arquitectos, diseñadores están utilizando ya tu producción. Sí, actualmente ya puedes encontrar nuestro producto ya aplicado. E incluso en restauración de templos. Templos y muebles catalogados por el INAH, en donde el INAH dice, estas piezas son las originales, nosotros hacemos esas réplicas. Por ejemplo, esta pieza tiene más de 100 años. Esta es la original. Esta es la original y el INAH nos marca cómo tiene que ser. A veces llegan aquí los arquitectos diciendo, oye, tengo un problema enorme, tengo que hacer un piso que ya estaba hace 100 años. No te preocupes, aquí te ayudamos y aquí nos solucionamos. El mosaico está formado por tres capas. Lo que Pablo está poniendo aquí es la primera capa. Va marcando el diseño. Si ves, es muy líquida y parece como si fuera una pasta. De ahí el nombre que antiguamente le daban al mosaico que se llamaba piso de pasta. Hacemos el mosaico como se venía haciendo en la manera tradicional desde hace más de dos siglos. Somos 12 personas conformadas por los artesanos, los inspectores de calidad, el área de producción, diseño y ventas. Todo de Mosaico es una empresa en donde nos dedicamos a hacer acabados para la construcción, personalizados. Vamos de la mano con los arquitectos y diseñadores. Unimos el trabajo de los artesanos y lo hacemos con todo el corazón.